Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir en la vida entera Te va a doler Latió temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Puedes cubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Como ha metado viento ahora que me dejas Pero estoy a bajar un arte para siempre Y te voy viento de una vez Mejor ni vuelvas ¡Qué rico! Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Pero estoy a bajar un arte para siempre Y no lo digo por despecho aunque parezca Mejor ni vuelvas Y no lo digo por despecho aunque parezca ¡Qué rico! ¡Ventitrés! Si yo sé que te va a doler Latió temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le existe Cuando te beses la boca Si yo sé que te va a doler Cómo me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Si yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Homenaje a Madero Ruiz Yo sé que te duele Esa herida te duele Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Y tú te vas a arrepentir Y tú así no podrás vivir Sabiendo que la pena te ahoga Si yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Yo sé que te va a doler ¡Buenos días 23! ¡Buenos días 23! ¡Buenos días 23!